Los cómicos de la risa en Trujillo Jueves 20 de febrero, 7 de la noche En el Coliseo, el Inca de Trujillo El reencuentro de la telenovela Cerro Amor Yo soy fiel a él, yo lo amo a él, mi amor Nos amamos Con Johnny Carpincho y la Vivi Junto a ellos, el rey de la risa Cuárrenlo, cuárrenlo Yo voy a ser choro con esta pinta Cachay, sí, cachay Además, los herederos del humor Frejolito Junior Jefferson, el canero El soli, el cachinero Jueves 20 de febrero, 7 de la noche En el Coliseo, el Inca de Trujillo El versus de la risa Venta de entradas en Ganos Pizarro Te esperamos Pero si le ponen la canción Le da una depresión